Hola mi gente, bienvenidos todos al pelotón de cara y su sazón, quiero darles las bienvenidas a todos y agradecerles siempre el apoyo que me dan aquí en el canal, en toda esta semana yo no he hecho videos porque ustedes saben que por desgracia con todo lo que está pasando en nuestro país pues no he tenido disponibilidad, la verdad no me he sentido dispuesta para estar haciendo grabaciones ni haciendo videos porque todos estamos muy dolidos, pero hoy tengo que hacerle excepción porque ya yo creo que yo les comenté a ustedes sobre este video que iba a hacer y bueno pues voy a hacerlo hoy. El objetivo de este video hoy independientemente de todo el dolor que sentimos por lo que está pasando en nuestro país, tiene sentido de dar con lo que yo sé hacer que es cocinar, darle un pequeño homenaje, ya yo lo había comentado a ustedes, darle un pequeño homenaje a un muchacho que se llama Eduardo Lázaro Blanco es su nombre, bubo para su familia. Este muchacho hijo de Bárbara González y José Martín Blanco nació el 19 de julio del 94 y desgraciadamente perdió la vida en el 2018. Su mamá Bárbara, o sea y toda su familia, ellos me siguen en el canal y esto llevó a que ella se contactara conmigo. Hace alrededor ya de un mes, un mes y medio por ahí, ella se contactó, se contacta conmigo porque mañana 19 de julio, su hijo, que como les dije falleció, estaría cumpliendo años. Entonces ella, aunque emigró siendo mi niña para este país, vino mi niña, pero es cubana y le enseñó a sus hijos a comer las comidas cubanas. Cuando ella vio mi canal, a ella le gustó mucho porque dice que así cocinaban en su casa, que antes de ella venir y bueno, surgiendo toda esa serie de cosas, ella le enseñó a sus hijos a comer la comida cubana. Entonces, por eso ella decide contactar conmigo, porque ella me dijo que ella se sentiría muy feliz si yo le hiciera la comida preferida de su hijo a modo de homenaje, porque por su cumpleaños mañana, mañana 19 de julio. Obvio que yo soy madre, soy abuela y siento como todos ustedes que me están mirando, el dolor de una madre de haber perdido un hijo. Eso es indiscutible. Ella me dice, me deja saber que la comida preferida de su niño era el arroz blanco, los frijoles negros, el picadillo y los platanitos maduros fríos. Entonces ella me dice que si yo podía hacerlo en homenaje a su hijo, ella me lo iba a agradecer, porque bueno, ustedes saben, es madre y cada cual piensa a su manera. Y ella piensa así, que yo a través de mi canal le podía hacer el homenaje al niño y pues entonces, de la forma que yo sé hacerlo, valga la redundancia. Y la verdad que estas son cosas que afectan a todos y por eso uno se queda sin palabras. También quiero decirles que es triste el modo de que muera cualquier persona. más y luego de estar ofreciendo servicios en las filas del Navy, que era como estaba su pequeño, como les decía, su hijo estaba en las filas del Navy y al regresar con su familia, es triste que estos muchachos no encuentran por parte del Estado la ayuda que necesitan. Y esto llevó a que él, como tantos otros muchachos, se quitaran la vida. Por eso les digo que es triste, de la forma que muera cualquier persona, pero mucho más si propiamente ellos se quitan la vida. Y no pueden disfrutar el orgullo de haber defendido su país. Como les decía, mi gente, porque tuve que contar porque me llamaron, que no puedan disfrutar todos esos muchachos del orgullo de haber defendido su país. Aquí les voy a dejar un link de un video del cual les voy a hacer mención que hizo Dulce Medina, dedicado a prevenir el suicidio. Que bueno, muchas familias, como la familia de Bubu, pues le agradecen a ella su tiempo, el tiempo que dedicó a haber hecho ese video para tratar de prevenir el suicidio en todos estos muchachos. También quiero darle las gracias a todos los muchachos que se encuentran en el Navy defendiendo este país, su país. Y bueno, que nos abrió las puertas a nosotros y que en realidad tenemos tanto que agradecerle. el habernos abierto las puertas y haber hecho nosotros, también los cubanos, nuestra vida en este país. Darles las gracias a todos y pues nada, mi gente, que voy a hacerles la comidita, después les voy a completar el video, porque si su mamá se siente feliz con que yo le haga este homenaje, con que yo como madre también me siento tranquila. Si ella se siente tranquila, yo también al hacerle ese pequeño homenaje, en nombre de todo mi pelotón, porque todo va a ser en nombre de mi pelotón, que así ella me lo pidió y bueno, pues la vamos a complacer. Ella me mandó unas fotos de Eduardo y se las voy a dejar aquí en el video, se las voy a dejar para que puedan verlo. Y pues nada, mi gente, voy a darle paso a la continuidad del video, espero que me entiendan. Y bueno, pues ojalá Dios pusiera su mano y estas cosas no siguieron sucediendo, porque hay tantas y tantas familias que están pasando por esto, que yo creo que bueno, no sé ni qué decirles, porque yo creo que después que hacen tanto, yo creo que lo menos que pudieran hacer sería apoyarlo, apoyarlo, darle toda la ayuda que necesiten y bueno, qué les puedo decir en este gran país, qué les puedo decir que ya ustedes no sepan. Entonces, les voy a dejar la fotito, voy a hacerle esa comidita en honor a su hijo y bueno, espero me entiendan todos y les doy un besotote y mis agradecimientos a toda mi gente. Bueno, mi gente, ya estoy de vuelta. La verdad que ya tengo lista la comida, espero que Bárbara haya sentido, bueno, que yo, el amor que yo quise sentir hacia su difunto hijo y poderle hacer el homenaje como ella lo quería. Y bueno, en coordinación con todos ustedes, porque ustedes saben que yo, ustedes, mi pelotón, para mí es lo máximo también. Me imagino que ya ella haya quedado satisfecha a medida del espíritu que ella siente de que es la comida preferida de su hijo. Yo humildemente quiero darle el homenaje que ella quería y espero haberla complacido y bueno, pues su niño me entiende, esté donde esté, en el cielo con Dios. Yo, no sé ni qué palabras decir la verdad, ya hice el picadillo como ella me dijo que ella quería, que su hijito se lo comía, con dolor de opio que espero que haya quedado complacida todo. Hice su arrocito blanco, los platanitos maduros fritos, como ella dice que le gusta a su hijo y los frijoles negros. Y qué les puedo decir yo, el dolor que siento por todas las madres, igual que las madres en Cuba que están sufriendo tanto por sus hijos. Ya, ojalá, con una cosa, con tanto sentimiento con que hago las cosas, con el sentimiento que siento siempre por todas las personas, ojalá yo pudiera hacer algo más por todas las madres que están sufriendo, por sus hijos. Pero bueno, ya aquí me voy a despedir, espero, Bárbara, haber satisfecho lo que tú querías que yo hiciera. Y bueno, no tengo palabras, ojalá y se tomen medidas y no pasen con otros niños lo que pasó con tu hijo y con muchos tantos que están sufriendo. Y bueno, qué voy a decir, me siento, me siento mis sentimientos cerrados, que les juro que no me salen las palabras. Pero bueno, todo sea por una madre igual que yo, que hoy fue su hijo y mañana puede ser cualquiera. Los quiero mucho, mi gente, chao pescado. Bueno, vuelvo y les reitero las gracias a todos. Y bueno, pues nada, ya me despido.